Tenemos un invitado especial con nosotros, ¿no? Sí, José Alfonso Arregui, que es el director de comunicación de Torre Ciudad. Bueno, director de comunicación, pues compañero, de los que nos animamos a presentar, por ejemplo, el santuario de Torre Ciudad, todos los que quieren venir aquí y quieren informarse, me imagino, ¿no? José Alfonso. Muy buenas tardes, buenos días. Bueno, pues, sí, mi función consiste precisamente en esa imagen del santuario que se proyecta al exterior y que comunica lo que el santuario es, hace, pues, procurar que esa imagen se adecue a la realidad y que la gente pueda conocer el ambiente habitualmente festivo como el de hoy que se vive aquí y generalmente un ambiente que sorprende de paz, espiritualidad, incluso en personas no creyentes o incluso en personas a las que nadie les pregunta nada cuando vienen aquí, como es natural. Y sin embargo, se desprende que quizá ellos no tienen una creencia muy arraigada, pero te reconocen que este es un sitio especial y, por supuesto, para la persona con fe, que tiene cariño a la Virgen, pues es un sitio excelente, porque puede perfectamente vivir esa experiencia de fe y transmitirla con la gente con la que vienen, sus hijos. José Alfonso, la gran pregunta que te voy a hacer, a ver cómo me la respondes, porque a mí me parece la crucial. ¿Cómo un periodista puede enterarse de lo esencial de acá, que es lo que nos ha dicho el cardenal en la humilidad y lo que decía, evidentemente, San José María Escriba de Balaguer, que es que este sea un lugar de gracia de Dios, o sea, de presencia permanente de la Virgen como madre de la gracia y que nos ponga a los pies del Señor, de nuestro maestro, para que eso lo pueda transmitir un periodista y se dé cuenta que ese es el nódulo, lo central? Pues no es sencillo, porque la visión humana te da estos rasgos de paz, de buen ambiente, etcétera, pero claro, esto que comentas es una visión ya sobrenatural. Y por eso lo que procuramos es transmitirlo con testimonios de gente de la calle, que ellos mismos espontáneamente cuentan la conversión del corazón que han vivido aquí en Torrecidad. Hay casos muy simpáticos, el rector tiene anécdotas muy divertidas sobre el sentido del humor de la Virgen, de cómo la Virgen ha hecho pequeños milagros aprovechándose de circunstancias muy divertidas, en las cuales se nota que es madre, no deja de ser madre también desde el cielo. Y esos testimonios es la mejor manera que tenemos de transmitir lo que es de aquí, se remueven los corazones. Aunque la gran mayoría de las cosas bonitas que suceden en el santuario se quedan en el corazón de la gente. Y bueno, pues muchas veces eso no se manifiesta y es una bendita privacidad esa, ¿no? Bueno, hoy hemos visto cómo miles de personas se reunían en el santuario, pero yo me imagino que a lo largo de todo el año tenéis un montón de cosas y haréis un montón de actividades aquí. Y seguramente hay gente en casa que no lo sabe. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué les puedes contar? Pues mira, ahora mismo la tarjeta de visita más vistosa que tenemos es la página web. En nuestra web, que es torrecidad.org. ¿El santuario moderno? Tenemos, claro, tenemos una galería de fotos estupenda para poder hacerse cargo de las cosas bonitas que uno puede ver aquí. Tenemos una descripción en la agenda de todas las actividades que hay durante el año y distintas noticias y elementos de interés que sirven para eso. Yo quizá apuntaría a que solemos organizar actividades, por un lado, dirigidas a familias inmigrantes que están aquí en España y que se agrupan con mucha naturalidad y cariño por nacionalidades. Pues tenemos una jornada de ecuatorianos con la Virgen del Quinche, más simpática. Otra pues con rumanos, con familias polacas de distintos lugares que están viviendo aquí trabajando y se reúnen aquí pues para vivir su devoción a la Virgen y también el cariño entre ellos. Y luego hay otras, diríamos, sectoriales. Tenemos una jornada de mañana de deportistas, una romería motera, otra de... ¡Otra romería motera! ¿Eso cuándo lo tenés? ¡Qué churro! Les sabes, en mayo. En mayo vienen un grupo de moteros en duro, además de los que se pringan de barro, que vienen aquí absolutamente... Y ellos vienen desde Barcelona. Es un grupo que se organiza desde Barcelona. Y este año ha sido ya la número 33. Hay un vídeo puesto también en YouTube con esto. O sea que tenéis en la página de Torre Ciudad las fotografías y los vídeos de los moteros. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué chulo! Para quien diga, bueno, es que esto es un santuario que creó San José María Escriba de Balaguer y solamente puede venir la gente del Opus. Eso no es así. No, que va. Es una de las cosas que es precisamente mi oficio, mi tarea, dar a entender que aquí son bienvenidos cualquier persona que con respecto quiera admirar y quiera estar. Y la demostración es la variedad muy grande de peregrinos que gracias a Dios tenemos. Hombre, es natural que la labor apostólica del Opus Dei en su movimiento cotidiano a lo largo del año pues genere peregrinaciones, colegios, grupos de chicos. Pero luego, poco a poco, el santuario no es muy viejo. Él tiene 35 años de vida y por lo tanto apenas es el comienzo, diríamos. Pero ya poco a poco muchos párrocos han encontrado en la Ruta Mariana que une el Pilar, Torre Ciudad, Lourdes, Montserrat, pues una etapa fenomenal para sus recorridos y sus peregrinaciones con sus propios feligreses. Eso poquito a poco va a más y son párrocos de diario que es normal y corriente y admitidos. Y luego muchas personas que admiran la arquitectura, el arte, el paisaje y que quizás su creencia religiosa es tibia o ninguna, pero también tenemos esa experiencia de que luego te lo agradecen. El testimonio es muy variado sobre esa línea. Pues Alfonso, pues nada, que tengas, que como decía San José María Escriba de Balaguer, que vivas la santidad en tu ámbito de trabajo. Así es, eso me toca. Con todos los que te rodean y sobre todo lo bonito que tienes tú en tu labor es que es de cara al público y de aquellos que van a ser como los traductores o los transmisores de lo que aquí ocurre por dentro. Eso es muy importante, con lo cual, pedazo de responsabilidad. Sí, es un trabajo apasionante, con una responsabilidad, pero muy bonito. Y si Dios quiere, pues aquí estaremos el tiempo que Él quiera. Y volveremos a vernos, volveremos a vernos. Que yo quiero contar lo de los moteros, ¿eh? Me ha llegado a mí a la verdad de Dios, Alfonso. Me ha encantado, lo sabía.